Estamos como los centenas de Ricardo Rodríguez en YouTube, a donde pueden acelerar todos nuestros videos. Toda la música que tenemos para todos ustedes, de todo el colegio, de siempre lo seguimos grabando, haciendo temas nuevos para todos ustedes. Vamos a recordar algo que tenemos grabado, un homenaje que decimos al editor, que se llama Sabana Santanera, Manolo Rodríguez, y hoy la palabra recatada es esto, que dice así. Sabana Santanera, Manolo Rodríguez, y hoy la palabra recatada es la voz de Rodríguez, y hoy la palabra recatada es la voz de Rodríguez Manolo. Así que con un homenaje que dice que no se trata. ¡Gracias! 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 sin miedo, que al final se creó, se nos prendió todo, con el cabezón, quiso ser maravilloso, pero el tronco de su aire, dentro de una voluntad. Ay, que elegiría encima de todos los problemas de bendición. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? ¡Está bien solo, venga! ¡Pues el sol fuerte! ¡No se ve bien! ¡Otra vez! ¡Muy fuerte! ¡Eso, esto! ¡Venga! ¡Verdad! ¡Venga! ¡Venga!